Una base de datos es una colección organizada de información que nos permite recopilar, organizar y extraer los datos necesarios. Los sistemas de manejo de bases de datos permiten crear, organizar, filtrar, buscar y manejar eficientemente los datos almacenados. Por ejemplo, una base de datos guarda la información referente a los alumnos de una escuela, sus nombres, sus direcciones, sus teléfonos, sus calificaciones y otra información relacionada. AXS es un programa diseñado para crear y administrar bases de datos. Tiene muchas funciones integradas. Entre ellas nos permite definir, crear, mantener la base de datos y proporcionar un acceso controlado a la misma. En toda base de datos se manejan cuatro tipos de objetos. Las tablas que son las que guardan la información. Los formularios que nos permiten capturar la información que se va a guardar en las tablas. Las consultas que nos permiten extraer la información que requerimos. Y finalmente los informes, que resumen la información y la presentan de manera accesible en forma tal que la podamos imprimir. La información de una base de datos está organizada en tablas. Y las tablas están divididas en columnas, también llamada campos, y renglones, también llamados registros. Cada tabla maneja datos de un tema específico. En este caso, los datos que muestra el ejemplo son los principales datos de los estudiantes. Al usar una tabla separada para cada tema, hace que la base de datos sea más eficiente y nos ayuda a reducir los errores al introducir los datos. Entre las tablas, debemos establecer relaciones que nos permitan conectar la información de las tablas. En este ejemplo, la columna ID, que quiere decir identificador, nos va a permitir relacionar las dos tablas. Los formularios facilitan al usuario introducir, mostrar y editar los datos de una tabla. En un formulario, podemos cambiar de registro seleccionando las flechas de avance o de retroceso. En las flechas de retroceso tenemos dos opciones, ir al primer registro o ir al registro anterior. En las flechas de avance, tenemos también dos opciones, ir al siguiente registro o ir al registro final. Hay una última opción que muestra una flecha con un asterisco y es crear un nuevo registro. Una consulta es una solicitud de información a la base de datos. Y los datos mostrados pueden proceder de una tabla o de varias tablas. Este es un ejemplo de consulta. De una tabla se extraen los datos generales del alumno, como son sus nombres, sus apellidos, y de otra tabla la cantidad de asistencias que tiene registradas. Los informes presentan la información de una manera que nos facilite imprimirla. Los informes permiten agrupar y resumir los datos. Nos permiten realizar cálculos y combinar campos. Sin embargo, en un informe no se permite editar datos. Los informes se construyen a partir de los datos de una tabla o de una consulta. En este ejemplo estamos viendo que este informe es la versión impresa de la consulta de nombres y número de asistencias de los alumnos.